Yo lo tuve, yo lo tuve, yo tuve, yo tuve, era un poquito más grande me pareció. Un viejo celular, pues este es de juguete. Es el que le daba, es el que Mauro, es el que Mauro le daba a Johnny para que... Exacto, para que vaya aprendiendo a rojear. Para que la gente sepa lo que estamos hablando es el mobicom ladrillo. Sí. ¿Eh? ¿Se entiende? Un artefacto de la hostia. Yo tuve el anterior. El de la valija, el de la valija. Caja de zapatos, exactamente. Mi papá lo tenía en el auto, ¿puede ser? Sí, sí, ese era extraño. ¿Iban conectado al auto? Yo lo tuve conectado al auto, era como, te sentías James Bond. Con cable de rulo. Exactamente. Cable de rulo. Que lo podías atender así. Me recuerdo. Y bueno, gracias a quién. ¡Oh! ¡Purco! No, 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 no. Fue al final de la época del doctor Alfonsín. Bueno. Y bueno, gracias a Bernardo. ¡Bernardo! No, no, ningún Bernardo, no. Sí, no, pero públicamente era el que más. Bueno, yo lo reivindico, Bernardo. ¿Por qué operaba para el bien? Carlos, no la dejés pasar. La de Movicon fue su... No, no, fue el final de Alfonsín. No sé, yo tenía 4 o 5 años. La compañía Movicon fue fundada por Franco Macri, por el padre de Mauricio Macri. No, no acordaba eso. Y tenía de socio a una compañía llamada Bell. Es que después fue Movicon Bell South. Claro, estaba Mauricio Bior, gran. Ah, mirá, mirá. Exactamente, era el presidente. O sea, 88, 89, 90, por ahí. Y cuando se inauguró en Movicon, el día que se presentó Movicon, yo recibí, fui uno de los primeros, una línea. Ah, mirá. Que tenía como prefijo el 447. Exactamente. A mi papá tenía 448. 448-0464. ¡Wow! No recuerdo el número. ¡Qué terrible! 447-5030. Exacto. Si llamo ahora no entendés, ¿no? No, porque lo tuve durante 30 años, hasta que efectivamente lo tuve que abandonar. No había 15. No, no había 15. Ni 4, ni 15. Ni 11 había. Ni 11. Ni 11. Eran 7 números. Sí, sí, 447, el mío era 50-30. No, no, pero para llamar del fijo tenías que poner 15, que era el famoso. No, señor. No, no, el 15 vino después. Vino después. El 15 vino mucho después. Con los Kirchner vino el claro, con De Vivo. ¡Qué bien! Conmigo era el 10. ¡Furgo! ¡Qué bien que toqués! ¡Qué rápido que te viste, Torco! Bueno, entonces yo me acuerdo que me lo regalaron ese día y mantuve la línea por muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos, muchos años. Total. Hasta que efectivamente no la pude tener más, Willy. Te van a ir a ir a la acción. Exactamente. No paraba de sonar. Vos tenías power, volumen y zen, nada más. Nada más. No había mensaje de texto ni siquiera. No, no había mensaje de texto. Los mensajes de texto fueron una revolución. El teléfono era solamente un teléfono. Un teléfono. Me parece que los dos tenían razón, perdón. Dice que fue licitado por Terráneo y Alfonsín. Claro. La primera llamada fue entre Menem y María Julia. Claro, claro. El primero en noviembre del 89. ¡Exacto! ¡Fue licitado! ¡Fue licitado! Y los otros no lo hubieron. Bueno, ganaron los dos la discusión. No, no, los dos lo hicieron. ¡Qué guay! Mirá, acá me escribían desde un 447. Genial. Mirá. ¡Qué genial! Bueno, yo lo tuve que abandonar, lamentablemente, porque se me invadió el teléfono. Y después había un 402, que si tenías el 402 era muy grosso. Tenías que decir el nombre. ¿Ah, sí? ¡Eso! Tenías que decir el nombre. Por favor, diga su nombre. Diga su nombre. Yo no también le vi a pop y te mandaban al... Pero... Mucho político tenía eso. El que sembró eso fue Bernardo, en radio y en televisión. ¡Qué capo! Poneme la música de Bernardo, la de Tiempo Nuevo, ¿te acuerdas? Pero sí. ¡Qué lindo! ¡Qué linda! Hoy, ¿qué hacen los periodistas? Leen los whatsapps que le mandan a un funcionario. Hasta muestras me dicen. Es distinto a lo que hacía Bernardo. Sí, 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 sí. Bueno, la Biblioteca Nacional, tanto que me hinchaba las pelotas para que la terminemos y bueno. Es verdad, turco. Bueno, el asunto es que me subí a un taxi ese día, ¿no? Con el teléfono. Sí. Sí. Y la llamo a mi mamá. Sí. Yo lo llevaba en el taxi antes. Ah, ¿eh? ¿Cómo se laburaba? No había piquete. ¿Cómo se laburaba en esa época? Otra época, ¿no? Íbamos al centro todos los días. Bueno, entonces Marco, el teléfono de la mamá. ¿Quiere un 504? ¿A laburar? Eso no me acuerdo. Entonces Marco, el teléfono de la mamá era 3, 3, 4, 3, 8, 6, 6. Era el teléfono de mi mamá. Entonces Marco y la llamo. Le digo, hola, mamá. Y el tachero se devuelta y me dice, tipo, está totalmente loco. Está hablando solo. Y mi mamá tampoco entendía que yo estaba llamándole a un teléfono celular. Desde un taxi. Claro, pues no tenía el... Y nunca me entendió. Ni mi mamá, ni el taxista. Nadie. Nadie. Pero vos le dijiste, mamá, ¿te estoy hablando de un celular? Sí, de un taxi. Y ella que te dijo, ¿qué es un celular? Hablaba loco, me decía. ¿Qué carajo es un celular? ¿De qué me estás hablando? Claro, claro. De un taxi arriba de un auto con un teléfono celular. Y no entendía ella. Nunca entendió. Qué va. No. Y el tachero me miraba, ¿se acuerda, maestro? Sí, claro. Yo decía, ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? ¿De bien? Exactamente. Levantaste a un marciano. Andale, saluda a tu mamá. No, Kike. Buen pibe, te lo escucho en la radio. Ah, mirá vos. Sí, mira, ya lo escuchaba. Radio 10. En ese momento. No, no, estábamos en Radio América. Radio América. Mucho más. Claro, no existía Radio 10 en ese momento. A la edad era... Sí, Radio América y Radio Libertad eran las... Eran las previas de lo que fue después de Radio 10. Qué memoria aquí. No, no, sabe todo. Claro, los taxistas todo el día. Ya mucho, Kike Rabia. Sí, hacíamos la super mañana de Chiche Gel. Sí, estaba Chiche. Con Estelita Montes. Estelita, con Magdalena Montes. Estaba Magdalena. Magdalena estaba en Mitre. Por supuesto. No, ¿en Mitre? Sí. Estelita estuvo conmigo en Radio 10. Qué locutora, por Dios. Un beso enorme, un beso enorme. Sí, me estaba acordando de este pibe. ¿De quién? ¿Te acordás del gaucho que decía vieja que no sabés dónde te estoy llamando? Sí, totalmente. Gran campaña. De Telefónica era. O de Telecom. Telefónica. Sabino Morales. Mirá. Sí. Era que la llamaba desde un teléfono público. Que sacaba la lengua. A que no sabés dónde... Y la llama que llama. Gracias, Carlitos. Ay, qué linda la llama que llama. La llama que llama. Gran campaña, la llama que llama. La llama que llama, de agullas, claro. Ferial, sí. Sí, sí. Totalmente. Todos ellos en los 90. Después... Bueno, por acá, verán la razón. Fue al final de Alfonsín. Sí. No, 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 no. No, no te vamos a dar la razón. Está opinada. Las dos. Alfonsín lo licitó y el turco lo inauguró. Las llamadas, las llamadas se empezaron. Radical elicita, los peronistas. Se aprovecha. Yo reivindico a un radical moderno como Terráneo. Claro. Ya planteaba no solamente las privatizaciones. La reforma del Estado. Sino lo de Aerolíneas. Exactamente. Es que mi hermano, Eduardo, dijo, no se lo vamos a permitir en el 88. Claro, porque había que permitírselo a usted, claro. No se lo vamos a permitir. Mi hermano, Eduardo, que dijo, porque el justicialismo no le ha puesto ni le va a poner bandera de remate a la soberanía nacional. Exactamente. Ahí está, Eduardo. Hace tiempo que no hablamos, Eduardo. Qué grande. Sí, después se dio hueso. Dos cosas. Un beso a Rafi que está escuchando, mi hijo. Un beso enorme a Rafi. Un beso enorme a Rafi. Es que faltó porque tiene fiebre. Pero bueno. Rafi, vamos, Rafi. Faltador como el padre. Por favor lo reconoce. Y después residuó. Pero por lo menos este falta cuando tiene fiebre, no cuando tiene ganas, digamos. Tampoco Willy, ¿eh? ¿Por qué Willy? No, no, no. ¡Pumadura en los cabos! Johnny, una falta de respeto. ¿Por qué Willy? ¿Por qué? Me tiene un carpetazo. ¿Por qué el carpetazo? ¿Por qué? Y después... ¡Esa fue por debajo del cinturón! Ahora que me están mirando. ¿Qué pasa? Marcelo está inspeccionando la chomba de Johnny. ¿Le gustó la chomba de Johnny? ¿Le gustó la chomba? Ahora te digo, sí. A ver. Ahora hablamos de eso. ¿Qué viste? Termina de... Dale otro macaute y... No, por favor. No, por favor. Y un beso a Cristiano Ratazzi. ¿Cómo no? En serio, Cristiano. Está en el colegio de Rafi. 5 y 25, me mandó un mensaje. 5 y 25 de la mañana. Muy bien, muy bien. No estaré en Europa. Me estaba levantando, escuché a Portugal. Y se mató a Martí. El puso a ser muy bueno lo tuyo. ¿Qué tal, Cristiano? Buen día. Buongiorno, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Dónde está Cristiano acá? Tengo que fiscalizar ahora. ¿Fiscalizar por quién? No quiero fiscalizar para mí. ¿Usted fiscaliza para mí? Si no me meten en cara antes de gobierno. No, no. Él fue uno de los primeros en plantear el drama de la inflación hace años. Exactamente. Uno de los pocos empresarios que enfrentó al quinerín. Muy bien, Cristiano. Martazzi es más que un empresario. Ok. Es un dueño. Es, claro, dueño, dueño. Bombivant. Bombivant. No, no, no. Es el hijo de... Le envidio mucho. Yo conocí a su madre. Sí, sí. Sabía, ¿no? Ah, ¿verdad? ¿La madre de Cristiano? La conocí, claro, por supuesto. La señora Susana Anieli. Canciller de... Canciller italiana, senadora, ¿no? Qué buena vida la de Cristiano, ¿no? Hermano de... Hermana de... Del avocato. Del avocato. Del dueño de la Fiat. Ah, mirá vos. Martazzi no es un ejecutivo de la Fiat. Es el dueño de la Fiat. Dueño, dueño, dueño. Es de la familia que era dueño. Les conviene llevarse bien conmigo. Siempre, Cristiano. Lo que nunca entendí, Cristiano, que nunca se lo pregunté en tantas conversaciones que hemos mantenido. ¿Cómo es posible? Es que teniendo... ¿Por qué desvió el barco acá? Gracias, Canciller. Es lo que haces acá. ¿Por qué no se vuelve? Tú eres el dueño de la Fiat en Torino. Insólito, insólito. Hinchas de Juventus, podrías estar, ¿viste? Sí, claro. Somos más o menos parecidos. A mí es más... A mí es más... Somos más... El mismo fanatismo que hay. Somos más sur nosotros. Más... Somos más nápolis. El mismo fanatismo que hay por el fútbol, la política, por todo. Igual la de haber pasado bien a Juventus. Muchos años en la Juventus, en el Torino. Mucha noche, Cristiano. Lo digo con respeto, ¿no? Disfruta de la vida. Un hombre de la noche. Un velociraptor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Un economista. ¿Saben que es economista, además? También, también. Usted no sabe nada de la gente. Yo sé otras cosas. Quiero decir... Como que la pasabas bien, Cristiano, ¿no? Sí, ¿para qué venimos a esta vida si no es para disfrutar? En los noventa con Mauricio, con Denarváez. Una vida activa. Linda, linda, linda. Sí, muy bien. Tapa de revistas. Tapa de revistas. Se disfrutaba sin culpa en esa época. Después vino la culpa prógraca. Tenés que pedir perdón por ganar plata, esas cosas. Bueno, qué vamos a hacer. Es verdad. Es verdad. Esperemos ahora que el león nos dé la sorpresa. El león... Bueno, hay un lío ahí. Ahora lo vamos a contar. Yo puse plata. ¿Ah, puso? Parece que... O cortó por la campaña. Hay 500.000... Que se fueron, ¿no? Es bueno, claro. Siempre hay un millón. Siempre hay un pillo. Hay pillos. Hay leones, hay liebres. Hay colegitos. Todo tipo de animales. Sí, hay de todo. Tenemos que salir con la escopeta, Willy. Es así, Cristiano. Bueno, perdón. Me ibas a decir algo... De tu remera. No, remera no. Chomba. Chomba. Está buena, ¿eh? Hablemos con propiedad. Porque me vivís bardeando, que negro, que esto, que lo otro. Ahora que me vestí para vos, ni una palabra. No, no, no. Él aburrido como si... Iba a hacer una descripción del asunto. A ver, Luca Morando tiene una suerte de jogging negro como pantalón impresentable. Sí. Así que ni te levantes la silla porque... No lo agrega tampoco. Mirá, en la época de Fernando Marín te echaban de la radio. Ah, sí, claro. Te echaban. Impresentable. Fue la palabra. Trabajá como de radio, ¿no? Eso lo uso yo para manejar sábado y domingo, viejo. Esperá, Quique. Yo tuve opresiones en aquella época de Gloria, en la California Argentina, por ir en zapatillas. Yo creo que la gente de YouTube debería opinar sobre la vestimenta de Lucas, la mía. Y tiene una remera típicamente gris, ¿no es cierto? Es una remera hermosa. Es con lo pleno. Pero está mejor que la negra. Está arrugada, está usada de ayer. No, no, Marcelo, no lo traté. Está mal planchada. Está mal doblada. Mal gusto, sí, sí. Está arrugada, no la planchó. No planchó, no planchó. ¿Cómo que no planchó? No se planchó, no planchó. No se planchó las cosas. Que vos planchán. Se lavan, se sacan de lavarropa, se vuelven. No se planchán. Nunca agárrate una plancha, dale. Que yo, sí. Que yo, sí. Para comprarla en el supermercado. Dale, dale. Una vez. Una vez, bueno. Bueno, pero una vez. Claro. El día que Longobardi agarró una plancha, vamos. ¿Sabés planchar? Por supuesto. Mentira. Traigamos una plancha en vivo, que planche en vivo. A los chiches, el club. Mañana, mis hijos, muestra una plancha y un tender. No, un tender. Pañuelos, sí. Pañuelos, sí. No, es tender. Mis hijos, los sobrinos de Willy, son testigos. Tabla de planchar, se sacan. Es verdad. Tender, no. Tabla de planchar. Yo plancho. Y no se posa ropa sin planchar. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla de planchar. Bueno, tabla de planchar, perdón. No tender. Si quieren, después les cuento la historia. Para, para, para. Hoy se plancha con la mano y si no, te sentás arriba, ¿sí? No. Marcelo, ¿me podés escuchar? ¿Vañana podemos traer y que planches en vivo? Por supuesto, sin duda. Totalmente. Pero te la bancás. Por supuesto. ¿Qué se pasa? Si la quemás, la quemás. No quemás nada. Soy buenísimo. Bueno. El señor, el señor, el señor, el Ariel Tarico, tiene la remera un poco más presentable porque es azul. Back to the future. Un poco arrugada también, Marcelo. Un poco arrugada. Divertida. Pero por lo menos no es gris. Claro. Qué una onda. El azul es un color un poquito más. Pero tiene todo un significado. Mirá, volver al futuro. Todo azul. Está buenísimo. Todo azul. Banco, banco mucho. A mí me gustan los jeans, ¿no? No uso jeans. No, está bien. No voy a usar jeans. Vengo en pollera, Marcelo. Pero el asunto hoy es Johnny. O soy yo. Que siempre está vestido de colores muy... Opacos. Negros. Aburridos. No metimos negros. Digamos, negros. Uniformes. Y hoy tiene una remera. A mí se llama remera eso. Una chomba. Una chomba. ¿La que tenés vos? La remera es en escote redondo. Chomba, chomba. Y lo que vos tenés y lo que tiene Johnny es chomba. Pero la chomba es una... Pero es una chomba. ¿Qué querés que hagas? La remera. No, querido. Es una chomba. A ver, buscá chomba. ¿Qué quiere decir chomba? Vos vas a un shopping. Si dame una chomba... Dame una remera. Remera es lo que tiene Lucas. Bueno, acá dice chomba a la costo. Por ejemplo. Cuellito, el famoso cuellito. ¿Por qué? Porque tiene cuello. Claro. Y botones. Y botones abiertos. Claro. Una chomba es una vasija de barro cocido. No, no, no. Eso es otra cosa. Bueno. Eso dice. Una bebida alcohólica también. No, no, no. Es una chomba. ¿Qué es chomba y qué es remera? Las chombas se consideran todo tipo de ropa más formal que una camiseta o remera sin botones. Además vos que sos golfista, sabés que el atuendo oficial del golf es la chomba. Exactamente. ¿Por qué te pones la remera para jugar? No, no, no. Nosotros le decimos remera con cuellito. Remera con cuellito. No, no. Pero está bien. Está bien. Ahora está en la chomba. Sí, está bien. Lo sorprendente del caso de Johnny es los colores. Los colores. Claro, claro. Que ha empezado a mostrar que tiene una vida. ¿No? Claro. Que tiene alguna emoción. Me di cuenta que Lucas es muy mala influencia. Malísima. ¿Por qué? Y me quiero parecer más a vos. Yo te lo dije de movida. Mirá que... Bueno, cada uno... Yo te lo dije un mes antes de entrar a esta radio. ¿Y sí? Que lo dije. Bueno, cada uno tiene sus tiempos, Marcelo. Bueno, entonces la remera... Me tomó nueve meses darme cuenta. Remera barra chomba de Johnny. Es de color azul marino. Lindo color. Gracias. Tiene un cuello de color gris. Exacto. Con un vivo de un naranja rabioso. ¿Cómo se llama ese conejito? Que no puedo encontrar. Daico Bani. Ahí va, pará un segundito. Y en el escudo, donde va el corazón de Johnny, hay un escudo con un conejito que tiene una calavera debajo. Exacto. Ni tigre ni león. Conejo. Exactamente. Ahí está. Conejo. Un conejo. Un conejo. No sé qué significa, pero es un conejo. Bueno, hay que preguntarle al turco, turco el conejo, en el horóscopo chino. Ah, el horóscopo chino. Bueno, es una persona que tiene buena vista. No es mi caso. No, mirá. Yo te digo, yo sé de horóscopo chino, sé muchas vidas. Compula mucho. Especialmente. Tampoco es mi caso. Sé planchar y sé de horóscopo chino. Bueno, los conejos son prudentes, inteligentes, afables, discretos, previsores, atentos y benevolentes. Sí, en mi caso es eso. ¿Cómo? Estás hablando de otra persona. Bárselo, claramente. No sería el caso. Y el conejo es un... No derrama. No derrama. Las personas que tienen el signo del conejo, el horóscopo chino, son ampliamente aceptadas por la gente. Bueno, por un sector de la gente. Depende de qué clase. Claro. Por la mitad. Yo no encuentro mucha relación. ¿En qué año naciste? 85, Marcelo. 85, no. Conejo soy de 87. No, yo soy búfalo. Ah, como yo. Sí, ya lo habíamos hablado. Claro, cierto. Búfalo de quesos. No, no sé qué soy yo. Búfalo. No, no, hay mucho búfalo. Búfalo, no sé, búfalo. Hasta ahí te llego. Búfalo de metal. Búfalo de metal soy yo. No, yo no sé. El macromambo. Macromambo. ¿Perdón? El mac... No, es que no sé lo que me estás hablando ahora. Bueno, yo no sé lo que me estás hablando, pero no sé. Pero Marcelo es especialista, por eso puedes preguntarle. Ludovica Girro me dijo. Ok. ¿Qué significa eso en términos filosóficos? A ver. El signo del macromambo. No, pero cachira está... Ah, sí. ¿No? Cando muerto. Yo pruebo. No, Santiago, Santiago. La combinación de búfalo con metal da el macromambo. A ver. Mirá. Santiago. Estuve haciéndole caso a Sergio Maza. Ah. Google, eh. Google. ¿Qué apareció? Dice, quienes nacieron en 1985 están bajo la influencia del búfalo de madera. Madera. De madera. De madera. Yo sabía que era de madera. De madera, sí. Sí. Se notaba que era de madera. Mirá, los chistes que se la borran a Lucas, ¿no? Mirá, ahora, ¿no? Decílo, decílo. No, no, no. Se reprima. ¿Y? De madera. Ah, bueno, dale. De madera. La influencia del metal, en el caso de Marcelo, da a este búfalo determinación y nervios de acero. Sí, Marcelo es un hombre de nervios de acero. Los búfalos de metal tienen claro lo que desean, que es escapar siempre. Sí, sí, Marcelo siempre quiere escapar. ¿Cómo obtenerlo? Es un escapista. Muestran gran capacidad para expresarse con pocas y elocuentes palabras y defender sus ideas. Su compromiso es sincero y siempre cumplen con su palabra. Bueno. Demuestran inclinación por la erudición. Sí, sí, un erudito, un erudito. Especialmente las letras. Gustan de la música clásica. Mirá. Y de las artes. Perfecta descripción. Mirá. No. La pegó. En cambio, el búfalo de madera representa a los más sociables de los búfalos, al mismo tiempo que se muestra resuelto y dispuesto a conceder. Sí. Mirá, mirá, qué generoso. Te anotaron mal la fecha de nacimiento, Sonia, olvídate. Seguro que te anotaron en el año correcto. Hay gente que se equivocó. Todo el tiempo concedo. Todo el tiempo. Mucha gente tosiendo. Mucha gente tosiendo. La madera le resta rigidez, con motivación puede reaccionar con cierta flexibilidad, adoptar nuevas opiniones y mostrar menos terquedad. No soy terco. Se ve capacidad para colaborar y trabajar en equipo. Sobre todo en la nación más. Sus ambiciones estarán... Un dulce. Un dulce. Está hablando de un multiverso que no sé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El vial es que vive en otro universo, claro. No, 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 yo estoy dispuesto. Sus ambiciones... ¿Para bailar el tango? Sus ambiciones estarán ligadas a grandes proyectos. Lograrán abundancia y prosperidad si trabaja en grupos por fines comunes. Bueno, el tema que... O sea, que habría que revisar la partida de nacimiento en este caso. Claro, el médico está a escabio, ¿viste? Puso a la casa desde la mañana. Qué lindo. El loco va a hablar. ¿Qué pasó? Acá tengo más características comparativas del búfalo de madera contra el búfalo de metal. A ver, me interesa. El búfalo de madera, es decir, vos, dice honesto, poderoso, protector, confiable, duro... Qué lindo, qué lindo. Implacable. No, no, implacable. Intolerante y obtuso. No, obtuso. No, no, intolerante sí. Es lo que dice Google. Con algunas cosas. Lo dice Google. Obtuso. Hay media biblioteca de un lado y media biblioteca. Y en mi caso, el búfalo de metal es independiente. Sí. Leal. Sí. Parsimonioso. Sí. Discreto. Sí, más o menos. Vengativo. Sí. ¡Oh! Confirmado. No. Ah, no, no. Jamás. Ah, no. Willy. Por favor. Manzana. ¿Qué sabes? Olvidar. Hijo de mi alma. Intransigente. Intransigente. Y dice insincera. O insincero. ¿Y eso? No. ¿Cómo que no sos sincero? No, no lo creo. No. Yo te veo demasiado sincero. Entre Willy y esto. Sí. De matar a mí. Es un montón, ¿eh? Sí. No, no. Pero eso se habla del... Del, del. Ah, claro. Luca, ¿vos de qué signo del signo sos? Es que no sé. ¿Cómo no sé? Ah, no existía. Yo le voy a buscar a Majul. A ver, espera. Y Willy. Luis Majul. Tigre, Marcelo. Ah, pero. No te digo. Yo, Marce Serpiente de Fuego. Tigre de Fuego. Majul es del 61 para después, ¿eh? Ah, Marce del 77. Ah, es igual que vos. Ya más iguales. Sí, sí. Signo de tigre. Tigre. A ver. Hola. Hola. El tigre. Lo que nos espera. El tigre simboliza el poder. Esto está bien. Exactamente. Mirá qué justo. Pintoresco. Totalmente. E impredecible. Eso no tanto. Sobre todo en el golf, Willy. No tan impredecible. ¿Qué más? Las personas bajo este signo necesitan de la aventura. Absolutamente. Sí, Willy. Disfrutan de la vida. Ah, re. Son valientes. Bueno, ahí no. No, no. Yo soy muy valiente. Bastante cabrón. Soy bastante cobarde. En términos generales. Yo soy muy cagrón. Pues no podés, me tiré. Bueno, no estamos hablando. Te estamos haciendo quedar bien. Sí, sí. Está bien, está bien. No, sí. Ser valiente no es... Audaz, es laborioso. Eso sí. Incansable trabajador. Audaz, es absolutamente... Y laborioso. Incansable trabajador. Siete programas. ¿Cuántos programas tenés? Un infierno. Como Majul también. Sí, sí. Esperá, escuchá. Un segundo. ¿Verdad? Te mando un beso para vos y para Marcelo, papi. Qué gracia. Esperá, porque lo puse muy rápido. Pusiste un poquito rápido. Otra vez. Te mando un beso para vos y para Marcelo, papi. Muy bien. Para vos y para Marcelo, papi. Ay, muchas gracias. Raffi, es Raffi que está escuchando. Un beso grande, un beso grande. Ahí está. ¿Y vos me dijiste que eras tigre de qué, Willy? De fuego. Tigre de fuego. Fuego. Mirá, un poquito. Hay tigre de fuego. Sí, sí, sí. Se tiene tendencia a reventar camiones de caudales o algo. El elemento es madera, fuego, tierra o metal. Bueno, a ver, a ver. Dice que sos fogoso. Papá. Buena, Willy. Bien, enérgico, apasionado. ¿Cómo está la cama, Willy? Marcelo, Marcelo, escuchá. Ívemente. Jaime tiene que indagar en la fosidad de Willy, obviamente. Jaime, pregúntale algo, pregúntale algo sobre el futuro. Es una persona vital que disfruta de la vida y sus placeres. Eso sí, sí. Tipo positivo. Sin duda, sí. Se lo imagina como el César, Jaime. Con las uvas. Ay, no, 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 no quiero la imagen. Actúa con entusiasmo. Acompañado de lagunas y errores que comete. Así es. Pocas, pocas lagunas. Que debe pensar cuidadosamente antes de tomar la acción. Nunca te deja insatisfecho. Que son independientes de la vida. Buena, Willy. Y nunca ceden ante dificultades o problemas mundanos. No, jamás. Jamás. Un tipo tenaz. Bueno, sí, sí, puede ser. Jaime, ¿usted lo percibe fogoso también a Willy? Bueno, Jaime. Sí, sí, sí. No todo es como parece, Jaime. Por lo general, todos los calvos son así. Ajá, mira. Porque es como que se cae el pelo, pero la fuerza después reside en otro lado. Ya, ya, ya. Yo, con este pelo, esta melena, soy una señora. Peinado. Sí, sí. Como está su pelo, ¿eh? Pero me interesaría también saber por Romina. Sí, Romina de Sos. Ah, sí, Romina de Sos. Eso es serpiente de fuego. Guarda. Cortito, 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 cortito. Deja, dale. Serpiente de fuego. Esperá, ¿qué? Algo, bueno. Dos características. Serpiente de fuego. Trae la plancha, ¿eh, mañana? Quiero que planche en vivo. Serpiente de fuego. Tren, men. Dice que tardás mucho en buscar. Bueno. A ver, puede traer una persona que sepa manejar la tablet. La bibliografía. Porque tenemos, claro, hay que consultar bien la fuente, ¿no? Es cualquier fuente. Mientras tanto, acá tengo lo de Ludovica sobre los candidatos. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Sobre mi ley detalló que tiene una personalidad, sería una combinación de los rasgos característicos de su signo perro y del elemento agua. Los que tienen el agua como elemento necesitan mejorar la confianza en sí mismos, si bien son creativos y amantes de la verdad, capaces de adquirir grandes responsabilidades y no les es difícil salir victoriosos ni acoplarse a nuevas circunstancias. El hombre perro de agua es amistoso, pero tímido. Le falta carácter para actuar y encaminarse. Cuidado. Y respecto a Massa, dice que es una rata de agua. Ah, qué sí. La combinación que corresponde a Sergio Tomás Massa es familiero, dice Ludovica, y no es muy ambicioso. Ajá. No, Malsá. Sus metas apuntan más al bienestar propio y de su entorno que al escalafón social. Le gustan la buena vida y la compañía agradable. Un beso, amable. Es divertido vivir con él y si uno se relaja y lo deja que maneje todas las situaciones mientras uno es quien asume las responsabilidades, andará perfecto. Mirá, cerró las tropas. Bueno, yo preferiría. Bueno, fíjate que en el caso de Romina, serpiente de fuego, son personas talentosas, creativas, colectivas, comprometidas y absolutamente encantadoras. Vamos, Romy, carajo. Todo coincide. Fieles hasta las últimas consecuencias. También, Romy. Vamos, Romy. No necesitan un contrato firmado para cumplir lo que prometen. Exacto. Mirá, Fiori. Eficiente. Para vos. Y exigen lo mismo de los demás. Tal cual. Muy bien, Romy. Me consta, es así. Sí, muy bien. Y son personas suspicaces y eventualmente algo resentidas. ¡Oh! No lo veo. Una mala tenía que pensar. No lo veo. No la veo resentida. Aparte no aparece. Para nada. Para nada. Para nada. No lo contamos. Para nada. No, no, no. Para nada. Todo lo contamos. Bueno, saludamos a Carlos Pagnin, ¿te parece? Sí, a ver, Carlos. Mañana vas a planchar en vivo. ¿Cómo no? No me lo tiene, ¿eh? Mira, con el ley. Le he planchado camisas a mis hijos en circunstancias de... Sí, dramáticas. Hace 20 años. No. Perfecto. Listo. ¿Traigan alguna prenda? Sí, sí, sí. ¿Una camisa y una hormera? Camisa. Una que tenga vapor, Luger. ¿Camisa que es difícil? Sí, camisa. Espero que esté... Camisa. Camisa. Pero nada, ¿qué? Pará, ¿y qué prenda va a hacer Johnny si vos planchas bien? No, yo no sé planchar. No, sí, pero vos lo torias a él. No, yo no sé planchar, yo lo admito. Yo tampoco sé planchar, pero lo hago. Dijiste que sabía, dijiste que sabía. No, pero bueno, no sé mucho. Bueno, yo plancho, ok. No, para él plancha, después vos tenés que pensar algo, si lo haces bien para Johnny para el juego. Yo quemo algo, después no se horroriza. Yo nunca en mi vida agarré una camisa. Una camisa de subirad, por ejemplo. Bueno. Si la quemo, la quemo. Si yo plancho en la radio y lo hago bien, tu prenda es plancharlo en la televisión. Qué bien puesto, Marcelo. Me cagó, ¿eh? Me cagó mal. Bueno, David. Quiero ver planchar en la televisión. Ok, dale. Exactamente. Total, el viernes hay vida, así que... Plancha la camisa. Empezó la plancha. Hola, hola, Fernan. Sí, Johnny va a ser un papelón, ¿eh? Otro más. A alta altura. Acá me acaba de escribir Fernan, mirá, efectivamente. Fernan, ¿cuál es? Fernan Quirós. Ah, ¿está bien? ¿Está escuchando? Y sí. Está preocupado. Está preocupado por San Lorenzo. Estamos en sintonía. Hola, jefe. Muy preocupado por San Lorenzo. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, jefe? ¿Quiere saber qué dice? ¿Qué dice? ¿Hay paritaria? ¡Epa! Acá lo bueno te va a tomar. Hay elecciones. Hay elecciones. No te puede quejar. Hay elecciones. ¿Va a haber un bono? ¿Qué dice el querido Fernan Zaguer? ¿Qué dice? Mucha expectativa. Epa, pausa. ¿Nos renueva o nos echa...? Bueno, por lo pronto, mañana el desafío, Marchelo Longobardi tiene que planchar acá en el pase. ¿Ya está? Ya está. Eso está. Ya está. ¿Te jodas estar al aire con nosotros? No, no. Estaba pasando que tenías que reponer el mensaje. ¿O vas a seguir, boludo? No, como me está corriendo el lupo, como me está por morfar el lupo. No tenés que correr. No. Le mandamos saludos a Marcelo Saban, dice. Carlos, te tiro este. ¿Sos alérgica a algún yuyo? No, ¿por qué? Ay, qué bueno, porque no me alcanza para el telo. No, no. No, no. No, no. No, no.